Música ¡Panelly! Cámara escondida De repente, ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estamos, Panelly? En Alameda Sí Caminando para hacerme los dos ¡Hola, viajeros! Sí, vinimos a Alameda El que estoy planeando El regalo navideño De José Y me está acompañando Valeria Le damos el carro Pero le creímos que era Del otro lado de la Alameda Pero como ya no estacionamos Decidimos caminar Como dicen, era para ser menos tóxicas A ver si esto funciona Pero no puedo decirles que les voy a ganar Porque José lo va a ver No, no, porque José lo va a ver Y luego se va a enterar y que va a sorpresa Pero se lo voy a dar Antes de Navidad Y ustedes van a ver Todo Una botella de 10 litros De 10 litros Eso te gustaría para ti También lleva con Peños Valeria ¿Cuántos días faltan? Como... ¿20? Bueno... Bueno... 32 menos 14 32 menos 14 28... No No, 18 18 Más o menos por ahí Es que su... El 12 de noviembre Su novio Ryan Le cuenta los días Le cuentan los días y le mandan poemas ¿Si verdad? Es un corte Que romántico El anillo va a venir en enero Ya estamos todos Todos Toda la familia Contando los días Para que salga Valeria Y haya otra boda A ver A ver, Ceci Ahorita que llegue les enseño Ah, no checará no Para que lo voy a ver José Cuando pueda les digo ¿Qué es? Un perrito Otra Otra crepita Ocho trapo Bueno, ahorita venimos Ustedes la niña amor Me da miedo cuando me caigo No te pasa nada No te pasa nada No te pasa nada hola viajeros estoy con rabi hoy estamos en casa de la abuelita de josé porque tuvimos una hamburguesada por múltiples cumpleaños de sus familias. ¿Quién cumpleaños? Marífer, Mariana y Diego. Muchas felicidades y ya por fin le conté cuál es su regalo que ya está todo listo nos vamos a ir del 15 al 18 de noviembre a León Guanajuato que es el festival internacional del globo les voy a poner un link abajo para que vean de qué es el evento este a las rutas de Tlatelón Tolantongo que son unas rutas muy bonitas en creo que en Hidalgo y te prometen a nadar y a San Miguel Leyende así que nos van a acompañar en el próximo vlog van a poder ver eso y pues por ahora es todo es todo nos vemos mañana nos vemos mañana bye adiós miren viaje a los compramos un pan al grupo nueva vida que es una asociación que ayuda a la gente que tiene problemas con las drogas para que nos apoyen aquí está la bebé y la bebé chita ya está como nueva corre brinca y salta y todo bueno que sí bebé no me gusta que me la ama no me gusta y bueno el pan de muerto para los que no sabían me puse a investigar porque yo tampoco estaba muy segura es un pan que tiene una forma circular porque simboliza el ciclo de la vida y la muerte el círculo representa el círculo que tiene en medio le voy a poner una foto representa el cráneo y los cuatro lados que salen son canelas que es una alusión a un hueso de un muerto por su nombre y también están colocados en forma de cruz porque hacen alusión a los mundos cardinales norte sur este oeste y a los dioses de nuestra antepasados que chalco atul la loc si petutec y tezcatlipoc que tale no sabía eso así que bueno esa es la historia y pues nosotros estamos como recordando aquí lo que se gusta es que se ponga un altar no y tiene muchos elementos que este son significativos y se supone que los muertos regresan nos visitan los espíritus y bueno cada altar está personalizado con lo que le gustaba a la persona que está este fallecida como pues para recordar los tipos de respeto y así no por ejemplo puedes poner de que una cerveza o algún platillo que le gustaba a la persona y luego se pone en vela se pone un perrito que se supone que es el que los guía y ahora yo la verdad no es una costumbre que tenga como que muy arregla yo me acuerdo que le hubiera puesto algún altar en la primaria o así con la escuela pero que yo lo haga la verdad no no sé lo que yo hago pero mi hermana si lo hace fíjense mi hermana que está en canada si pone su altar y pone la foto de las personas que ella quiere recordar y así pero a mí sí me gusta la fecha porque me gusta también recordar pues a la gente que ya nos dejó por ejemplo a mi a mi tío salvador se me va a mi tío salvador a mi tía a mi tía vicky a mi abuelito también salvador a mi abuelita valvina a una amiga a mi amiga eva y pues a todos los familiares que nos que se nos adelantaron tanto jóvenes como ya este por la edad y pues está bonito porque está padre creer que como que algo más sea de la muerte ya independientemente de si crees o no en dios como que pensar que tus antepasados están todavía de alguna forma presentes y tú no olvidarlos es lo que se me hace bonito pero pues ya pasando esta fecha que nada más el creo que el primero es para recordar no estoy muy segura si es primero o tercer de noviembre pero es un día que se usa para recordar a los bebés que fallecieron uno que se usa para recordar pues a la gente que ya falleció uno que se usa para recordar a los mascotas que ya fallecieron entonces pues aquí aquí los mexicanos me gusta recordar solo pero está muy bonito pero bueno ya terminando esta fecha ya sigue la espera por que llegue en navidad si que emoción y pues bueno ahorita que regrese José venimos llego papa creps si quieres que haga no entiendo por que lo haces así por que lo haces así con las patillas no crepa vácala crepa ok seguiré con mis partidos súper importantes de que son tus partidos estoy peleo contra 120 guay y se llego al final y no necesito y checa para que no lo cree que se le hace que va a tener que hacerle cariño la bebe chita la bebe chita este huevito que hace ese huevito ahí con papá es tu momento de bonding vamos a comer pues que creepy ahí luego donde se va a acostar José nos vinimos a comprar comida y como está a una cuadra de la casa le echamos a la Gordy para que caminara un poquito y saltara y corriera y así era la suya pero resulta que si me siento yo va y eso se me sube o sea no no puedo ir a correr ya sola no tengo que venir a acompañarla para que corra y aquí está papá ay que sea cara vámonos a la casa crepas a la casa ya me están aplastando aquí está el guapo estaba dormido estábamos viendo videos y comiendo y se quedó dormido igual que crepita que está allá y él está porque se ha grabado un video y luego me di cuenta que no está grabando él está o sea llegando ah sí primero sobre las cucarachas que te gustan asados cállate nada asaditos que ya estamos como chapulines terminando ay sí me gustan chapulines saben rico con limón y sal saben rico se los recomiendo aparte probablemente en el futuro vamos a comer eso cuando hayamos terminado los recursos naturales y sobre los insectos y el ajá y el creyente global se ve demasiado vamos a comer insectos y te van a encantar con salsa todo sabe rico ¿no? no porque ya no hay recursos naturales para hacer salsa pero las de chile son verduras a ver baila ¿qué salsa hace con verduras? todas la verde todes todes la roja todes las de chile son verduras en chile es pepper pepper es pepper o chile pepper bueno les había platicado en el video anterior que no se grabó que ya estamos terminando el logo del negocio que voy a poner junto con mi hermano que quiero que me manden todas sus buenas vibras para que funcione son festejos son festejos sí y ¿qué más? ah sí ¿qué va a estar? faltan ay Dios que menos faltan 10 días no 11 días estamos a 4 o 5 5 o 5 estamos a 15 no estamos a 5 faltan 10 días para nuestro viaje y faltan 7 días para el cumple de Paneli y de la mamá de José y ¿qué más? a dormir a dormir ya para eso ay mira vamos a hacer algo hay que hacer algo ay ya estábamos jugando algunos han jugado es un juego jugando un juego que pones muchos puntitos en una hoja de papel y luego tienes que ir juntando los puntitos con una línea cada cada jugador pone una línea a la vez y el que completa el cuadro pone su letra y es como que un punto para él estábamos jugando eso y lo José es muy malo y estaba llorando porque ya va ganando y le puse le di algunos cuadritos y de todos modos le gané ¿me está con ti? ¿juguemos otra vez hoy? sí no estoy dejando en pedazos árboles son hojas que mareó el carrito de todos modos también no hemos ocupado un juego de mesa porque sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no sé ¿por qué? porque para hacer algo más divertido para jugar no manches si es un PlayStation 4 ahí con 10 mil juegos tengo un PlayStation 4 pero son puros juegos de peleas o sea están padres pero no son peleas son puros de peleas y pues no está tan padre siempre jugar lo mismo hola buenos días señor Sol déjame dormir basta vengo de una jornada laboral de 16 horas y no es cierto cuando viene el viaje no lo molesto pero eso no es el caso pero mañana se va y nuestro bolso se va a ir como siempre pero si todo sale y viene y llega temprano vamos a ir a cenar sushi en un lugar que me gusta mucho que se llama el señor kimono sí sí pero bueno no se va a dejar de molestarlo esto es todo por este video aleluya 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 hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.